hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a Ghost of Tsushima, la última vez nos quedamos en el término de la primera misión de la tercera región que básicamente ayudamos a Yuna, o Yuna nos encontró y nos ayudó para poder liberar muy de nuestro amigo Sora y la idea es ahora continuar con las misiones entonces pues veamos qué pasa prácticamente estábamos al inicio de la siguiente entonces vamos a ver qué más tenemos que pasar y por aquí podemos usar el camino viejo de Omi hasta el fuerte camino daque el problema es que lo controlan los mongoles necesitaremos ayuda conozco unos cazadores en montezago su líder se llama Takeshi amigo tuyo no pero hará lo que yo le pida y tiene buenos arqueros ve a verlos yo pasaré por el castillo de tu tío y buscaré a nuestros amigos en Omi dirige el ataque al fuerte desde el sur yo iré desde el norte con tus amigos cazadores crees que funcionará asumo que no puedo caballos hay alguna forma de tocar un caballo me imagino que no me imagino que no ah 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 más rápido jajaja ah 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 Eso Todo quemado Por el ataque Ah, miren Que bonito No sabe que te haya acabado Este ya no te lo No sabe que te haya acabado No sabe que te haya acabado ¡Ahem! ¿Eso es por aquí o no? ¡Arre! ¡Ah! ¿Eso sí es o no es? ¡Ah! ¿Eso sí es o no es? Ok ¡Oh! Veamos Me ayudarás Suena peligroso ¿No eres un experto cazador? ¿Líder de los mejores arqueros de la prefectura? ¿Es eso lo que Yuna le contó? Ella cree que tú quieres luchar ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No Pero mi gente necesita una razón para arriesgarse Yo soy el fantasma Será un invierno frío ¿Prefieres pasarlo en la montaña con nieve? ¿O estar abrigado en un fuerte? Si es hasta la primavera Acepto De acuerdo Esto no será como salir de casa Venga y lo verá Los arqueros mongoles protegen la puerta Patrullan todo el día Si logramos entrar por este lado Yuna y mis amigos los atacarán desde el sur ¿Y una vendrá? Muy bien El fuerte se construyó entre los riscos Podemos usarlos para entrar Una aldea de leñadores Proveían madera al fuerte Se fueron cuando vinieron los mongoles ¿Es bueno escalando? Mejor que la mayoría ¿Lobos en las puertas? Jeje ¿Lobos en las puertas? ¿Lobos en las puertas? ¿Lobos en las puertas? ¿Lobos en las puertas? Fala Bueno ¿Y qué tengo que hacer? ¡Arre! 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 ¡Vamos! no me siento por eso el pebre que vamos a bajar por aquí no me van a matar vamos a bajar por aquí, si, entonces voy a bajar oj oh mate jajajaja ok con permiso no, no, no hay un puente por aquí no, si hay un puente no 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 mi equipo ok ya, vamos a ir si hora de ir a la aldea de leñadores ok ok aléjense del borde ya subo ok ni vi que me hablo si una tiene amigos interesantes planeemos el ataque desde aquí se ve el interior desde aquel risco los arqueros podrán ver bien el patio y sus objetivos que el grueso de las fuerzas vaya ahí subiremos ese techo controla la zona alta habla como yuner fue una gran maestra ustedes conmigo los demás al risco no si el enemigo me ve derríbenlos he entendido mucha suerte vip 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, bien Ya la tengo Muy bien Ok, listo A ver, rápido Uy Ok, continuamos No, ¿por qué estoy abajo? Ok Ah, creo que voy para allá Pero que no me gusta estar aquí Vamos a bajar la mano Que se mueve ¿Qué es cuando que nos rodean? ¿Qué es cuando que nos rodean? ¡Uh! No cuenta, no cuenta No cuenta, no cuenta Ok, rápidamente, materiables Ah Los materiales Ok ¿Dónde están los hunters? Ah, ahí está ¡Muy bien, muy bien! Buen trabajo, chicos Ok Ok ¿Qué animales harían algo así? Los mongoles Los leñadores deben haberse resistido Matemos a estas bestias Qué desgraciados Otra patrulla Los emboscaremos cuando pasen Escóndanse Ya huyeron, muévanse Disparen cuando dé la señal ¿Qué se acerca? ¡Ahora! ¡Matenlos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chocan, ¿no? Vamos todos, al puente. Dicen que el señor Shimura tiene un ejército de samuráis de Shogun. ¿Usted no los lidera? El señor Shimura tiene su plan para luchar contra los mongoles, y yo el mío. Lucha por su cuenta. No puede darnos este fuerte. El Jito está en su castillo. No usará este lugar hasta la primavera. Nos iremos antes de que llegue. Ok. Se iba a romperla. Más rápida. Ok. Muy bueno, me gusta. Vino de la puerta azul. Veamos qué está pasando. Por aquí. Tenemos que ir ahí. Echemos un vistazo al puente. Ok, ¿cómo nos vamos? Por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿O por dónde? Ajá. Ajá. Ok. Si avanzamos por el puente, tendremos que encargarnos rápido de ese huacha. ¿Puedes pasar por debajo del puente sin que te vean? ¿Tomaré el huacha por sorpresa? Pues sí, soy el fantasma. Vamos a ver. Podría treparme al árbol y columpiarme al otro lado. Ahí se puede subir al risco. Si te ven, les lanzaremos flechas. Correr por el puente, rescabullirse. Todo es arriesgado. Lo seguimos, señor Sakai. Prepara a tu gente. O sea. Se me cago una vez, voy a intentar. Se me cago un llegor,拜拜. ¡Ahhh! ¡Ahhh, esto es increíble! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡Gracias!!! ¡Uy! ¡Uff! ¡No maté! ¿Cómo puedo vengar tanto? ¿Así? ¡No maté! ¡No! 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 ¡Porcas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vienen los muertos! ¡Vamos! ¿Y por qué le está? ¡No! 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 ¡Vamos a mis amigos en la puerta! Más rápido, ¿no? Yo digo. Más rápido. Vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! ¡Ahí están! Y trajeron algunos amigos de Yarikawa. ¡Ya entendí! ¡Usted es el fantasma! ¡Pero dicen que mide 3 metros! ¡Sigue luchando! Dicen que mide 3 metros. ¡No! 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 ¡Por fin llegaste! ¡No se acerque! ¡O me verás! ¡Cuídate, Kenji! ¡Eso intento! ¡Aléjese! ¡Debiste esperarnos para abrir la puerta! ¡Fue idea de masaco! ¡Cuántos mongoles quedan! ¡Sólo estos de aquí! ¡Terminemos esto! ¡Señor masaco! ¡Déjenme dejarlo! ¡Uf! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ganamos el fuerte mi señor! ¡Muy bien! ¿Están todos bien? Mejor que nunca Dadas las circunstancias Me alegra verlo, señor Sakai Siempre está tan frío aquí arriba Te acostumbrarás Busquen provisiones y prepárense para el viaje a Yogaku Entonces, tú y Takeshi Eso es historia Esas personas son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo lo veas Les permití quedarse a controlar el paso Pero no quiero bandidos molestando a inocentes que escapan de los mongoles Saben lo que puedo hacer si lo intentan Parecía tener muchas ganas de verte Ya nos vimos Vayámonos Tenemos que ir a Yogaku Planearemos el ataque desde ahí Es tiempo de que el Khan muera Ah, estaba buena Ok Voy a unirse con tus aliados Espera, espera Muy bien Pues me parece que tenemos esta misión Bueno Me parece que eran como cuatro misiones totales Para terminar la historia Entonces, pues vamos a ver ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, muy bien Continuamos en la siguiente entrega Suscríbanse Gusten, etc Hasta luego ¿Qué más? ¡Gusten, etc! ¡Gusten, etc! ¡Gusten, etc! ¡Gusten, etc! ¡Gusten, etc! Gracias.